Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. No está de más recordar que fue una tragedia. Definitivamente ninguna guerra puede ser buena. Y esta ha sido la conservación mundial más grande que ha tenido la humanidad, y sobre todo en pérdidas humanas. Por ejemplo, los datos varían, pero en general se estima que murieron más o menos 54 millones de personas, de las cuales la mayoría era una población civil no combatiente, lo cual implica una cuestión muy grave para la humanidad, porque si bien murieron millones de soldados, la gran mayoría de los que murieron fueron personas inocentes que no estaban involucradas directamente en la guerra. Hubo países, por ejemplo, Polonia, donde casi el 20% de la población murió, y de ese 20% el 98% eran civiles. Hubo países como la Unión Soviética que puso, imaginémonos, ni más ni menos que 20 millones de muertos. China, un país que tradicionalmente no se estudia en este tema, sufrió debido a la desnutrición, a la hambruna y a efectos secundarios, y tuvo más de 10 millones de muertos. Por supuesto que además de los muertos, estuvo la gran cantidad de heridos, más de 60 millones de heridos, y casi 5 millones de desaparecidos, dependiendo de las estadísticas que se han manejado. En el ámbito demográfico también hubo, por ejemplo, movilizaciones forzosas, hubo pueblos que tuvieron que emigrar por completo, familias que nunca volvieron a sus lugares, lo cual desató una tragedia de escala mundial. Por supuesto que si lo analizamos desde la perspectiva de la economía, también hay grandes repercusiones en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. Imaginémonos cómo, por ejemplo, la agricultura se vino al suelo, se perdieron cosechas, dado que hemos visto fotografías de gente que sufrió hambruna. En la Europa próspera, en la región más próspera del mundo, estaba sufriendo hambruna, la gente se estaba muriendo de inanición. Por supuesto, la industria. Se calcula que, por ejemplo, Europa llegó a tener un 50% de devastación de su producción industrial. Y así sucesivamente, siempre recordamos que las guerras no son un negocio. Sin embargo, y lamentablemente hay que reconocerlo, la industria que sí se vio favorecida fue la industria bélica. Estados Unidos, la Unión Soviética y países que tenían un gran poder armamentista dieron la oportunidad y lograron desarrollar, Estados Unidos y la Unión Soviética lograron desarrollar con más intensidad su potencial bélico y esta industria fue en aumento. A nivel territorial, a nivel territorial también hubo grandes desafíos. Por ejemplo, países enteros fueron fragmentados. El más perjudicado, por ejemplo, fue Alemania, dado que los países vencedores lo ocuparon y lo dividieron en cuatro zonas. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ocuparon una parte importante que más adelante se va a convertir en la República Federal de Alemania. Mientras que la otra parte fue ocupada por la Unión Soviética, la parte de este, y eso va a dar como resultado la República Alemana Democrática o DDR. Definitivamente el mundo cambió y a través de la Segunda Guerra Mundial las fronteras fueron modificadas fuertemente. Otro cambio fundamental tendría que ser obviamente el político. Solo pongámonos a pensar que después de la Segunda Guerra Mundial se da todo un proceso que estudiaremos más adelante y que es la Guerra Fría. Potencias vencedoras como la Unión Soviética y Estados Unidos, cada una con su modelo, trajeron consecuencias políticas muy diferentes porque tanto la Unión Soviética con su modelo comunista o socialista y Estados Unidos con su modelo capitalista fueron los modelos a seguir y que vinieron después a repercutir en eso que se llamó la Guerra Fría. Por supuesto que también hay modelos ideológicos que entran en juego como consecuencias. Imaginémonos el mundo occidental europeo de un alto nivel de desarrollo tuvo que cuestionar su modelo de valores. La sociedad europea de alto nivel presenció masacres nunca antes vistas, genocidios nunca antes vistos. Por lo tanto, definitivamente en el ámbito de lo ideológico, de lo moral, también hubo consecuencias funestas. Finalmente, habría que pensar en que hubo sectores como las mujeres que cobraron un papel importante después de la guerra y que empezaron a moverse para reclamar sus derechos dado que ellas tuvieron un papel fundamental a lo largo de la guerra. Y también las minorías. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la población afrodescendiente, que también fue a pelear, comenzó su proyecto para reivindicar fuertemente sus derechos civiles. Pero finalmente, digamos que la Segunda Guerra Mundial trajo graves consecuencias para la humanidad. Hoy se calcula que solamente la industria bélica y otras colaterales lograron sus desarrollos. Pero en general, la humanidad tuvo una involución, tuvo un retraso, debido a que la guerra en ningún momento es un gran negocio. Feliz tarde.